La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. En primer lugar vamos a presentar lo que hemos elaborado en relación a los acuerdos del día de ayer del departamento con un espacio virtual para que ustedes comiencen a visitarlo y a moverlo y a hacer aportes. En segundo lugar, cada ponente tendrá el tiempo de 20 minutos para hacer una exposición sobre el tema que es la crisis del modelo neoliberal hoy y al final tendremos un espacio para preguntas e intervenciones del público. Bueno, sin más, hemos venido trabajando en este sitio web que se llama universidadsiempreabierta.com que ustedes pueden visitar ya en sus dispositivos electrónicos y hasta ahora es como un primer borrador de lo que se ha venido haciendo. Como ustedes ven, el espacio tiene una fotografía que por supuesto está sujeta a cambios. El que tenga una mejor la puede presentar. Y tiene las siguientes columnas, donde la idea es publicar artículos de opinión y ensayos. Si ustedes abren ahí, ya va a estar publicada una de las ponencias que se va a leer hoy y esperamos que los profesores, si tienen algún texto para compartirnos, nos lo hagan llegar. Y sobre todo este es un espacio para interlocutar con la ciudadanía sobre los problemas que está habiendo nuestro país hoy, que la universidad de alguna manera esté en sintonía con lo que está pasando y no solamente le digamos cosas a la sociedad, sino que la sociedad nos haga llegar sus opiniones y sus comentarios. En este escenario se reciben artículos de más o menos 600 palabras, al igual que artículos extensos o textos que hayan sido publicados. Hay una parte para hacer foros también, en donde se puedan realizar preguntas con las personas o réplicas a lo que se haya escrito y publicado. Hay un espacio para material multimedia, donde ustedes, si abren, van a encontrar una sección dedicada a América Latina. Hemos subido algunas cosas, por ejemplo, esta canción muy bella que se hizo en el marco de las movilizaciones en Bolivia, que se llama La Minga Artística. Está también algo que ha sido muy popular en las redes sociales, como lo fue una entrevista que hizo Diana Uribe, La Historia Ahora, a una periodista chilena en el marco de lo que está pasando en ese país. Está el programa del expresidente Rafael Correa y una entrevista que le hizo a Gustavo Petro, así como muchas más. Algunas canciones y cosas relacionadas con Colombia. Subimos una charla que dio el profesor Carlos Enrique Restrepo, relacionado con todo el tema de la universidad nómada y la filosofía nómada. Están algunos de los encuentros de educación que hemos venido trabajando desde semestres anteriores. Y también está lo que dijo Diana Uribe sobre el tema del paro nacional. Ponemos este tipo de contenido también porque, de alguna manera, la ciudadanía tiene una interlocución con estas personas y eso nos ayuda a tener una conexión con ellos. Y, por supuesto, esto está disponible para que esté variando, digamos, en cada momento. También queremos hacer una sección de bibliografía. Todavía no la hemos llenado, pero está, digamos, disponible para que los que quieran nos hagan llegar. Bibliografía sugerida para que las personas puedan leer. Y un espacio para fotos, lemas y emblemas de las movilizaciones, porque hemos encontrado algunas imágenes muy interesantes y mensajes de las movilizaciones que son nuevos a lo que se ha hecho, digamos, rutinariamente o tradicionalmente en la movilización. E imágenes como estas, que fue muy famosa, ¿no? La postal de los trabajadores en medio del paro nacional. Queremos, de alguna manera, que ustedes, cuando estén en las movilizaciones, tomen fotografías, nos las hagan llegar con todo tipo de mensajes y las podamos publicar aquí para que sean de gran acceso. Y, finalmente, una sección dedicada al tema de la agenda y de lo que estamos haciendo semana a semana. Si ustedes le dan aquí a descargar en este pedacito, ya van a encontrar la agenda de esta semana, donde está, por supuesto, este foro. Y las actividades que hay. Y también, cosas que se han elaborado en el marco de la movilización. Por ejemplo, este tema de una aplicación relacionada con todo lo que tiene que ver con el paro. Yo no sé si ustedes la conocen, ha sido muy famosa. Es una aplicación que le dice a uno dónde están las movilizaciones, a qué horas comienzan, si hay ESMAD o no, si hay peligro o no. Incluso nos permite interactuar entre las personas para poder comunicarnos y denunciar cosas de abuso, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas. Lo desarrollaron estudiantes de la universidad distrital y también hay muchas personas en este proyecto. Entonces, lo pusimos ahí para que los que quieran descargarlo, lo puedan hacer. Entonces, este es el espacio que hemos creado virtualmente. ¿Cuál es la pregunta sobre el blog? La primera es que se publica lo que mantiene. Si es escrito, le hacemos corrección de estilo, no de contenido, no de nada distinto que la sintaxis, la concordancia. Y obviamente lo hacemos con esa cautela, pues porque todos ustedes, todos nosotros tenemos una universidad que hay que poner en alto y una escritura limpia es condición necesaria para la comunicación, no es más. La segunda cosa es que tenemos un correo al que pueden enviar lo que quieran, lo vamos a publicar luego, pero de momento es el correo que llama upnabiertalparo, arroba, gmail, punto com. Y la tercera cosa es que quizás donde está la aplicación, ahí al frente de esa aplicación debamos presentar muy pronto los resultados de esa comisión que propuso ayer la profesora Elsa Amanda. Eso es. Listo, entonces sin más, al final podemos discutir sobre este espacio y por supuesto esperamos que haya como una conexión de muchas personas que quieran trabajar en el mismo y que nos ayuden a mejorarlo. Entonces sin más, le voy a dar la palabra a la profesora Consuelo Pavón, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Ciencias Sociales, de la Licenciatura en Filosofía, es doctora de la Universidad de París 8, investiga sobre filosofía contemporánea y también sobre el pensamiento colombiano. Muchas gracias profesora Consuelo, le doy la palabra. Muchas gracias. Decíamos que debíamos primero el video. Bueno, pues lo voy a hacer, pero no había pensado hacerlo así porque de alguna manera es empezar con el choque, pero creo que toca. Entonces vamos a empezar con unas imágenes de, mi conferencia se llama La cuna del neoliberalismo es el terror. Y vamos a empezar con unas imágenes de un documental de una investigadora que se llama Noamie Klein, que escribió un texto que se llama La doctrina del shock. O el auge del capitalismo del desastre. Entonces vamos a ver esas imágenes, ella hizo un documental y también hizo un libro, entonces vamos a empezar con esas imágenes que son precisamente una explicación de lo que pasó en Chile con imágenes muy concretas del caso chileno concretamente. Entonces vamos a empezar, digamos, con esa condición de choque de este punto. Primero… 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 En los 50 años se han sido visto como pranks, pero en los últimos 30 años, sus ideas se han convertido en el dominio económico de la doctrina. La tesis de la doctrina de shock es que hemos sido soldados a la historia de la historia de cómo estas políticas radicales han agotado el mundo. Que no han agotado el mundo en la parte de la libertad y democracia, pero han necesitado shock, han necesitado crisis, han necesitado situaciones y emergencias. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis actual or perceived produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. Estas imágenes, para que pues ubiquemos un poco la intensidad del problema. La cuna del neoliberalismo es el terror. Voy a tratar dos puntos. Un primer punto es neoliberalismo y terror, la doctrina del shock. Y un segundo punto es el deber de la desobediencia civil y el derecho a vivir en paz. A nivel filosófico, pues yo soy filósofa, tengo formación de la Universidad de París 8, Facultad de Filosofía. Trabajo acá hace mucho tiempo, soy la profesora de los estudiantes de pensamiento contemporáneo. Todos estos temas pues los hemos trabajado un poco en clase alrededor del problema del biopoder, control sobre la vida. Y pues esta conferencia en realidad también es un aporte para ellos, aunque creo que vinieron pocos. Pero la idea es que los que no vinieron lo vean en el blog y vuelvan a conectarse un poco con todas esas temáticas que políticamente creo que son muy importantes y muy a la orden del día. Entonces, de alguna manera les dedico a los pocos estudiantes que vinieron y a los otros que van a ver esto, esta conferencia. ¿Qué es lo que me interesa con esta problemática del terror? Me interesa precisamente ver cómo en este momento, en esta actualidad que estamos viviendo, se está pasando de una condición subjetiva que se nos había impuesto, gracias a las sociedades de control, una condición, podríamos decir, a la manera de Michel Foucault, de sujeto sujetado. Y estamos viviendo una transmutación, creo yo, es un poco eso lo que estoy investigando, de sujeto sujetado a un sujeto accionante o a una subjetiva acción, es lo que yo quisiera proponer, una subjetividad que se está construyendo desde la acción y desde la acción en la vida cotidiana, en donde lo importante es que seamos capaces de destituir eso que desde hace 50 años se nos impuso, que fue el terror y cómo ese terror nos constituyó como sujetos sujetados, miedosos, asustados, aterrorizados, que precisamente entramos, podríamos decir en términos nichianos, a un nihilismo extremo, entramos en la condición del último de los hombres. Entonces, ese shock, digamos, que venimos viviendo en realidad desde la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, pero concretamente desde los años 70, en donde sucedieron cosas como la que acabamos de ver, cómo se impone un gobierno dictatorial a través del terror y cómo se construye entonces una ciudadanía aterrorizada. Esto sucedió hace 50 años y hemos demorado 50 años en despertarnos de ese terror. Porque, digamos, la propuesta que nos hace Noami Klein en su investigación es que precisamente la doctrina del shock es una doctrina que funciona psicológicamente precipitando en los individuos algo parecido a lo que sucede cuando nos ponen unos choques eléctricos, como se los ponían a los locos, todavía se los ponen en algunas partes, o a los presos políticos también solía suceder eso, que a presos políticos también se les ponían choques cerebrales. Es algo parecido, ¿por qué? Porque es como si la mente quedara en blanco, como si quedara en una condición, digamos, de tabula rasa, como que no pudiera volver, ni siquiera memorizar lo que había vivido. Entonces, esto, pues evidentemente no fue que les produjeran ese choque eléctrico, pero sí se produjo a través del terror una situación similar en los cerebros de las personas. Una condición, digamos, de incapacidad de actuar, una condición más bien de reivindicación de una sobrevivencia, una sobrevivencia estable a sabiendas de que estaban perdiendo absolutamente todo. Es decir, el terror logró que la ciudadanía no se levantara viendo cómo lo estaba perdiendo todo. ¿Qué perdió? Con la privatización, con todo este sistema económico que se impuso después del asesinato de Allende, cuando se impuso concretamente toda la teoría del ladrillo, como ustedes lo vieron, lo que va a producirse es una población, podríamos decir, casi que automatizada, que sigue trabajando y que sigue actuando, pero como que no hay una, digamos, una fuerza directriz de su propia vida, sino que está siendo conducida realmente porque quedó en un estado de bloqueo. Eso es lo que me interesa a nivel filosófico. ¿Cómo es posible que nos puedan poner en una condición de esa magnitud a través del terror? Por eso me parece que precisamente eso es importante tenerlo en cuenta en este momento. ¿Qué era lo que se buscaba? Sujetar la vida, convertirla en dinero, para crear cuerpos y mentes sumisos, controlados, sujetados, amedrentados, cuerpos que con tal de sobrevivir nos dejamos quitar todo, el derecho a la vida digna, a la salud, a la educación, al aire, al agua, a la tierra, el derecho a pensar, a decidir, en suma, el derecho a vivir por fuera del control sobre la vida y por fuera de las leyes del consumo, porque precisamente todo ese mecanismo es para construir personas que solo trabajen y consuman. Es como una cadena de esclavitud, evidentemente, en donde trabajamos, consumimos, volvemos a trabajar, ya no hay la posibilidad ni siquiera del ahorro, no hay la posibilidad de la salud, no hay la posibilidad de nada, sino es un nuevo sistema de esclavitud que funciona de esa manera, trabajar, consumir, trabajar, consumir, y cuando no se puede trabajar porque el desempleo se vuelve muy creciente, entonces vienen también situaciones supremamente extremas. En todo caso, la idea que hoy planteo es que, en principio, la gente no habría aceptado nunca la doctrina de los llamados Chicago Boys si no hubiera sido por el terror que ellos utilizaron, aliándose con figuras políticas como Margaret Thatcher, Kissinger, Nixon, Pinochet, Videla, en Argentina, etcétera, en los años 70s, 80s, y actualmente con figuras como Trump, Bolsonaro, Uribe, Duque, etcétera. Esta fue la estrategia de los años 70 para imponer un sistema económico, político y social en el mundo, pero se impuso, no fue aceptado propiamente, nadie lo aceptó. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este texto de la doctrina del shock? Nos muestra que, por diferentes motivos, este neoliberalismo impulsado por Milton Friedman, va a utilizar entonces, por ejemplo, problemas climáticos, problemas de temblores, problemas de tsunamis, por ejemplo, como pasó en Haití, el problema que pasó con el Katrina en Nueva Orleans, es decir, ellos van a estar permanentemente utilizando los desastres, pueden ser naturales o pueden ser políticos, como la dictadura que acabamos de ver, cómo se precipita un golpe de Estado, cómo se precipita un desastre político en un país, o cómo se precipita una guerra, como pudo haber pasado, por ejemplo, en la guerra de Irak, en la misma guerra que se le declaró a los estadounidenses el 11 de septiembre, etcétera. Entonces, ella lo que nos plantea es precisamente que el neoliberalismo es de alguna manera como un parásito de precisamente los desastres de la humanidad y de la tierra misma, es como si sacara partido de esos desastres, sean naturales o sean políticos. Ella dice, por ejemplo, presenta una frase de Milton Friedman, quien fue premio Nobel, cuando habló de lo que se había vivido con el huracán Katrina en Nueva Orleans, dice, la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas, al igual que los hogares de los alumnos que asistían a clase, los niños se ven obligados a asistir a escuelas de otras zonas y esto es una gran tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo y ahí está el juego, o sea, se utiliza una tragedia para imponer un nuevo sistema y hacer desaparecer el antiguo. Evidentemente, las escuelas públicas que existían antes del Katrina, pues no se reemplazaron, sino que lo que hizo el gobierno, pues apoyado por estas teorías neoliberales, era no reconstruir las escuelas públicas ni fortalecerlas, sino entregar cheques a escolares, escolares a familias, para que estas puedan dirigirse a escuelas privadas, escuelas que recibieron grandes beneficios del Estado, a cambio de aceptar estos niños en ellas. ¿Sí? Esto, pues a mí me recuerda el estilo de ser pilo paga, ¿no? Se le paga un dinero a personas que en principio debían estudiar en universidad pública para que estudien en universidad privada, ¿no? Y pues eso trae una serie de problemas, pues que son también, podríamos decir, hasta de choque, ¿no? Lo que ha vivido, por ejemplo, la Javeriana este semestre, ¿no? Sería interesante ver qué pasó con ese estudiante que se suicidó, que era ser pilo paga, que venía de Arauca, ¿sí? Que seguramente tenía unos valores muy distintos y que de pronto fue sometido a todos los martirios, ¿no? De un bullying de otra clase social a la que él no pertenecía seguramente y eso llegó a un punto de depresión que le quitó la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los mismos afrodescendientes de Nueva Orleans lo decían, ese sistema que se impuso a nivel de las escuelas, lo único que trajo fue más racismo, porque entonces obligaban a estos niños que eran de escuela pública a ir a escuela privada y estaban en una condición, digamos, subordinada a los que realmente pagaban, ¿sí? Entonces, había unas diferencias allí que se producían y que producían una gran desigualdad, cosa que antes no sucedía, ¿sí? Igual que cuando se implementó todas estas economías neoliberales, pues también se llegó a una gran desigualdad en Chile, por eso es la protesta tan fuerte que se está viviendo actualmente. Bueno, el segundo punto es el deber de la desobediencia civil y el derecho a vivir en paz. Es como un shock cerebral que nos dejó la mente en blanco, pero que poco a poco nos ha obligado a pensar de manera diferente. Tau la raza. Tal vez es este año 2019 el año del despertar. Despertar del ánima que dormía, como lo decía Jean-François Lyotard. Despertar del nihilismo, porque el nihilismo es lo que nos ha precisamente endormecido, cada vez nos va endormeciendo más, entonces es despertar de ese nihilismo que nos tenía en la pasividad, en el miedo, en el terror. Destruir el miedo y la pasividad. Sobre todo este fenómeno se está viviendo en los jóvenes quienes declaran en sus consignas de la marcha de Chile o de Colombia que nos robaron todo hasta el miedo. Esto quiere decir que salimos del choque, ya no tenemos miedo, que el terror no nos asusta, que por más de que nos llenen de mentiras y nos aterroricen con saqueos, vándalos y más guerras, la gente ha cambiado, se ha transformado y espero que ya no tengamos miedo. Los totalitarismos entonces fueron los que empezaron a tener miedo. Es lo que creo que está pasando. Acá en Colombia lo que estamos reivindicando con todas estas movilizaciones es un sí a la vida, un no a la guerra, un no al terror, venga de donde venga. No olvidemos que paralelamente a la guerra en Colombia se han ido desarrollando en la economía de los últimos gobiernos muchos criterios neoliberales de privatización, de apoyo y exención de impuestos a las grandes empresas en detrimento cada vez mayor de la calidad de vida de los colombianos. Seguro que la guerra de las últimas décadas en Colombia fue y es alimentada también por el neoliberalismo y su doctrina del shock. ¿O por qué, si no, el gobierno de la economía naranja, que es la economía neoliberal, hizo trizas el acuerdo de paz y dejó que la guerra se apoderara nuevamente de todo el territorio nacional? Pero lo que pasa es que el gran hastío, un concepto muy importante introducido por Nietzsche, el gran hastío se presenta cuando sentimos que lo hemos perdido todo y ya no tenemos nada más que perder. Es paradójicamente el gran hastío lo que nos permite en la actualidad asumir un deber muy importante, un deber que tal vez nunca nos habíamos atrevido a pensar, el deber de la desobediencia civil. Ese deber mayor nos lo enseñó Henri Toho, el poeta norteamericano del siglo XIX que escribió precisamente un libro que se llama así, El deber de la desobediencia civil y dice, todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia son desmesurados e insoportables. En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad está esclavizada, está hablando de los afrodescendientes en Estados Unidos del siglo XIX y toda una nación es agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial. Aquí está hablando del ataque de Estados Unidos a México. Creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados de este país, es decir, de Estados Unidos, se rebelen y se subleven y este deber es tanto más urgente por cuanto que el país así ultrajado no es el nuestro, sino que es el nuestro el país invasor y en ese momento Henry Toró se va a declarar en desobediencia civil frente al gobierno de los Estados Unidos siendo del norteamericano y se va a declarar en desobediencia civil. Creo que es un caso importante entender en este momento para nosotros. Por ejemplo, si nos quieren precipitar una guerra como la guerra con Venezuela, pues sería muy importante ser capaces de declararnos en desobediencia civil y no salir corriendo porque dijeron que tocaba y ya, porque precisamente un despertar lo que exige es eso. Ante la guerra que hoy en día el gobierno colombiano promueve para mantenernos en el terror e imponernos su paquetazo económico neoliberal, asumimos el deber civil de desobedecer y el derecho a vivir en paz. Estamos diciendo que ya morimos y que ya resucitamos porque no se trata solamente de resistencia sino de reexistencia, de volver a existir luego de una real transmutación de valores en donde precisamente lo que se está cuestionando es todo el sistema capitalista neoliberal privatizador que va contra la vida misma del planeta porque está acabando con la vida del planeta a través de sus empresas y corporaciones que son quienes realmente gobiernan actualmente el mundo. Hoy estamos viviendo un despertar de esa parálisis y ese es el acontecimiento que estamos celebrando hoy y es un acontecimiento tan importante que debe ser visto filosóficamente como el instante puro que anunció Zaratustra, el instante del gran hastío que abre la posibilidad de transmutar los valores y afirmar la vida en contra de los poderes que la están destruyendo. Es en este sentido que considero fundamental desde mi quehacer filosófico involucrarme en este despertar y analizarlo desde una perspectiva vitalista. Quisiera pensar con mis estudiantes de pensamiento contemporáneo si será que llegamos al punto focal que anunciaba Nietzsche, indispensable para transmutar los valores de la cultura y reconstruir la vida en la tierra. Termino con una frase de Nietzsche del exe Homo, yo anuncio una nueva era trágica, la tragedia volverá a nacer cuando tengamos ante nosotros las guerras más duras y más necesarias por la afirmación de la vida. Creo que en la actualidad desde la creación, desde el arte, desde una poética impecable, desde las cacerolas y las maracas, desde los cantos y danzas, desde los bastones de mando, desde los carteles y consignas, los pueblos que se han despertado están inaugurando esa nueva era trágica en donde la lucha ya no es por egos ni por ideologías, sino por la vida en la tierra. Muchas gracias profesora Consuelo por esta exposición que nos puso los orígenes del neoliberalismo, su desarrollo a través de la doctrina del shock y también nos da alternativas para pensar a partir del vitalismo y a partir de la afirmación del sujeto y de las fuerzas de la vida, la posibilidad de pensar un mundo distinto y una transformación radical hacia unos nuevos valores que constituyan una nueva sociedad. Vamos a continuar con el profesor Luis Higuera, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, también magíster en Derecho Administrativo y especialización en Derecho Administrativo. Ha sido profesor de esta universidad y también fue vicerector académico y ha trabajado en distintas, instituciones del Estado. De manera que, profesor, le damos la palabra y 20 minutos. Buenos días. Evidentemente, son tiempos de crisis en nuestros países latinoamericanos y esas crisis nos causan dolor porque esas crisis ante la reivindicación popular en toda América Latina y en otras latitudes del mundo reciben como respuesta el desdén, el olvido y sobre todo la represión. Por lo tanto, igual que la profesora, debo recordar a los jóvenes estudiantes latinoamericanos que en este momento mueven las calles de Chile, las calles de Bogotá, las calles en Haití y que están buscando la esencia del ser humano y es vivir en libertad. Colombia, en eso, es un gran, lamentablemente, aportador de elementos de dolor y quiero recordar al estudiante que falleció ayer en la Universidad de Antioquia porque con esas formas de expresión nos llevan a pensar que es responsabilidad de todas y todos en una sociedad que hechos como el fallecimiento lamentable del estudiante de la Universidad de Antioquia se den. No es responsabilidad de él, no es responsabilidad del motociclista, es responsabilidad de una sociedad excluyente, de una sociedad que no da alternativas a los jóvenes que como decía la profesora a los jóvenes de hoy les robamos hasta el miedo y por eso suceden cosas tan lamentables como las de ayer en la Universidad de Antioquia. No podía empezar sin hacer esa alusión a ese joven porque ese joven también es de esta casa, de estas formas de expresión, de esta universidad. Bueno, hecha esa remembranza pues para mí es un poco complejo dada la calidad de mis compañeros de panel a atender la invitación sobre la crisis del neoliberalismo. Para ello he tomado como texto para la conversación de hoy a un autor y sociólogo francés Christian Laval que trabaja en la Universidad de Nantarret París 10 y que ha estado trabajando cíclicamente sobre la crisis del neoliberalismo. ha escrito un libro a dos manos con Pierre Redardot que se llama La nueva razón del mundo que refleja el actual orden neoliberal en que se debate el mundo en general. De allí he extractado algunas ideas para tratar de aportar en este debate tan interesante. partimos diciendo que el neoliberalismo el liberalismo el capitalismo para muchos de nosotros está en crisis permanente y hace más de 100 o 150 años decimos que pretendemos enterrar el capitalismo y la historia es cíclica y entonces se presentan fenómenos como la propia revolución bolchevique y sus consecuencias posteriores en el siglo XX un siglo de revoluciones bolcheviques y un siglo de revoluciones que pretenden enterrar el capitalismo. Pero veremos en el curso de esta charla qué es lo que ha pasado con esta visión y si realmente el neoliberalismo está en crisis. Pues hoy en los países capitalistas y en el medio de esta charla me voy a referir esencialmente a Francia y sus chalecos amarillos a Chile a Colombia a Brasil a pesar de que no haya un movimiento como el colombiano hoy pero ya lo decía igualmente usted profesora ese neoliberalismo necesita unos representantes o actores que irradian su teoría desde el poder y hoy tenemos ejemplos muy cercanos como Piñeira en Chile como Bolsonaro como Donald Trump y obviamente como Duque entonces estas sociedades Chile Colombia Francia tienen un deseo de cambiar el mundo y cambiar el mundo implica cambiar la vida misma y cambiar la vida misma implica nuevamente cambiar nosotros mismos y eso nos lleva a que pensemos cómo hemos caminado en la historia del siglo XX para llegar a estas primeras dos décadas del siglo XXI inmersos en el neoliberalismo ya lo decía ya lo decía que la revolución bolchevique en las primera y segunda década del siglo XX provocó una visión del mundo diferente ya desde el poder político y desde el poder económico los bloques soviéticos luego la presencia china luego las guerras en Indochina con Vietnam Laos y Camboya luego toda la Europa Oriental también inmersa en el proceso de construcción del socialismo real y por el otro lado el capitalismo el plan Marshall la reconstrucción de la Alemania el posicionamiento de Estados Unidos desde la industria militar y bélica porque indudablemente Estados Unidos es el gran beneficiado económicamente de las dos guerras mundiales y en mucho desde allí viene su poderío económico y en medio de las dos guerras y en las posguerras aprovechó para desde su visión colonial generar políticas extractivistas al tercer mundo y todo el tercer mundo fue es y seguirá siendo expoliado en sus recursos naturales en la visión capitalista norteamericana de mantener una economía en primer lugar y ese mundo que conocimos que conocimos de guerra fría tuvo un punto de inflexión que fue en 1989 la caída del muro de Berlín nos escupió en la teoría que el socialismo real no existía que una sociedad socialista no era posible que un cambio de modelo entre el capitalismo y el socialismo había fracasado en cabeza del socialismo y fueron más allá nos dijeron que estábamos en el fin de la historia en el fin de las ideologías y era 1989 1990 2000 y entonces la juventud y los que ya no éramos tan jóvenes nos mirábamos entre sí planteábamos cuál es la posición cómo replantear un debate ideológico político o histórico si los hechos nos decían que el socialismo real había fracasado y que esas sociedades eran esencialmente infelices y sociedades como la nuestra como mi familia decía y digo literalmente mi familia decían si ve como usted está equivocado porque se es infeliz en la Habana si no hay champú se es infeliz en la Habana si no hay plástico se es infeliz en la Habana si no hay petróleo pero acaso acá éramos felices en esa época en la calle del cartucho acaso acá éramos felices en esa gran cantidad de masacres y exclusión en Urabá en Putumayo sometidos a la guerra paramilitar pero para no ser tan trágicos acaso nuestros padres o abuelos fueron muy felices cuando perdieron su vivienda bajo el modelo liberal de la unidad de poder adquisitiva constante UPAC y miles y miles de familias nuestras perdieron su vivienda perdieron sus ahorros pero para ellos para los de mi familia lo trágico era que en La Habana no había champú ven como la teoría del fin de la historia y del fin de las ideologías nos borra del debate pero que pasa con ese fin de la historia ese fin de la historia parece que lo que reflejó es que ese modelo de revoluciones fracasó cual modelo de revoluciones pues debemos ir a la génesis el modelo de la revolución francesa que es la que saca del oscurantismo a la ilustración y que es el modelo que nos dice libertad igualdad legalidad y entonces pone la libertad y la igualdad como premisas fundamentales y ese modelo de revolución francesa quizá es el que luego se refleja en los modelos de los llamados en su momento movimientos de liberación nacional en el siglo XX los movimientos de liberación nacional para ser un poco más castizo son las viejas guerrillas que luchan por la igualdad y por la libertad de los pueblos sometidos esencialmente a una dictadura económica capitalista hoy esos movimientos de liberación nacional son terroristas para la teoría capitalista y en el peor de los casos narcoterroristas asesinos pero en su momento era la respuesta ideológica y política en el que hacer para que las sociedades caminaran hacia un mundo mucho mejor y entonces ¿qué pasa hoy en Chile y en Bogotá en Haití y en París que hay unas revueltas contra el poder presente y que el poder sigue siendo presente pero está siendo contestado es decir el movimiento de Massa es un movimiento contestatario contestatario ¿ante qué? ante lo mismo y entonces se nos vuelve un lugar común pero no por eso podemos rechazarlo o minimizarlo es el movimiento de los pobres de Santiago que llevan 50 años desde el 73 sometidos a la escuela de Chicago y al sometimiento de la privatización social cuando digo privatización social nos acercamos a nuestra realidad nuestro modelo de salud todas esas siglas EPS viene copiado de Santiago nuestro modelo pensional que está en la línea de fuego del movimiento hoy en el paro nacional viene de Santiago los fondos de pensiones y el cambio de modelo viene de Santiago y como nos enseñó la profesora hoy ¿de dónde llegó eso a Santiago? de la escuela de Chicago y del modelo capitalista desde ese instante sostenido por Henry Kissinger y el presidente Nixon entonces no quiero ser tan fatalista pero peor para nosotros somos una copia en lo social de lo que Chile montó hace 30 y 40 años en lo social y la crisis de Chile que tiene hoy profesionales pensionados que en pesos colombianos ganan 900 a un millón de pesos colombianos profesionales pensionados en Santiago luego de trabajar 40 años y están recibiendo una mesada que no se llega al millón de pesos colombianos pero que aportaron durante 40 años de su salario a los fondos privados de pensiones esa es una de las causas fundamentales del movimiento chileno por encima de los 30 centavos por los 30 pesos que subió el valor del metro en Santiago que aparentemente a veces nos quieren mostrar que esa es la única causa y que solucionado eso no habría nada más que decir entonces este pueblo contestatario que se está moviendo contra el neoliberalismo está poniendo en cuestión a los políticos autoritarios ¿qué son los chalecos amarillos un poco? ¿qué representan los chalecos amarillos que ya llevan un año saliendo a las calles de París y si hacemos una analogía con los estudiantes y los miles de sindicalistas chilenos que salen a Santiago y que luego de 30 pesos de discusión por el metro ahora hablan de una constitución nueva y ahora que el senado dice vamos a hacer una nueva constitución el pueblo quiere un plebiscito para que defina que la constituyente es el camino una constituyente pura recordemos un poco paréntesis el gobierno chileno de Piñeira aceptó la constituyente y está avalando una de dos propuestas para crear la asamblea constituyente la propuesta del gobierno es que los congresistas actuales hagan más o menos el 50% de la asamblea constituyente y el otro 50% si sea como de elección popular de ciudadanos externos al congreso chileno la propuesta del movimiento popular no es esa la propuesta del movimiento popular es que ese congreso se deroga y se hace una elección masiva abierta y deliberante para generar una nueva asamblea nacional constituyente que defina la nueva constitución porque como lo recordarán está viva la constitución de Pinochet entonces en el siglo 20 después después de esas revoluciones que hemos calificado en esta conversación bolcheviques o movimientos de liberación nacional también tuvimos un punto culmen que fue el mayo del 68 y en el mayo del 68 que mejor y que más grato tener acá a la profesora porque es cuando se suma en la práctica y en la calle el pensamiento filosófico con las masas populares en la reivindicación de la libertad prohibido prohibir soñemos lo imposible entonces la filosofía pura enraizada con el sentir del ciudadano del 68 y el 68 no lo olvidemos sobre todo jóvenes estudiantes que es un movimiento parecido a este mundial es Praga del 68 es París del 68 es México del 68 es los revolucionarios los estudiantes universitarios de las universidades más prestantes de Estados Unidos paralizados y enfrentados al gobierno en contra de la guerra del Vietnam entonces el 68 significa ese punto de inflexión que nos lleva a que hoy más de medio siglo después estos pueblos tengan un despertar un renacimiento en sus formas de construir y cambiar el mundo y la sociedad ¿y por qué? porque el neoliberalismo se hizo insoportable intolerable por la desigualdad y en América Latina y con Donald Trump en el poder olvidamos otro eje fundamental que es la crisis medioambiental pero la desigualdad y el deterioro medioambiental son las causas fundamentales de esta movilización ya lo vimos en Chile el propio parlamento se rebajó el sueldo de manera inmediata los dueños de los gremios dijeron que era un país desigual y los propios ministros lo dijeron aquí tímidamente el presidente del senado dice rebajemos el 15% a nosotros mismos porque ganamos mucho entonces la desigualdad y la inequidad llevaron a que la juventud de hoy esté en esta revuelta y esta revuelta tiene que ver también sobre cómo el neoliberalismo ve al hombre el hombre para el liberalismo el neoliberalismo es un homus económicos un hombre económico que debe producir utilidad y entonces el hombre está inmerso en la educación en la salud la educación o la salud deben producir utilidad y el neoliberalismo lleva a ese afán de producir utilidad tiene una simbiosis con la competencia y entonces yo compito con el otro y mi trabajo compite con el otro no se integra con el otro y el neoliberalismo premia al que mayor utilidad dé y entonces aquel que da mayor utilidad recibe los medios del estado de la política de la economía y el que menos utilidad dé no recibe absolutamente nada perdóneme en la comparación para mí que fui vicerector administrativo y financiero considero que esta es una de las universidades más abandonadas económicamente por el capitalismo que rige este país a esta universidad nadie le da a esta universidad todo el mundo le quiere quitar y esta universidad no produce desde esta visión utilidad como no produce utilidad no se le puede dar porque no compite en utilidad y ganancias al sistema compite en calidad y nuestros educadores y nuestros jóvenes estudiantes graduados son de la mejor calidad pero la institución como tal no le es útil financieramente al establecimiento en la cúspide de ser pilo paga nosotros teníamos dos estudiantes ser pilo paga dos la universidad de la sabana la universidad la universidad de los andes llegaron a tener cinco mil y aquí por un estudiante nos pagaban un millón de pesos en la universidad de los andes con dinero público se le pagaba a la universidad de los andes 15 13 12 millones de pesos ven la diferencia entonces en ese esquema en que las entidades y los individuos tienen que ser útiles llevamos a que el hombre de mercado el hombre económico se vuelve hombre empresa y todo cambia y entonces nos hicimos hombres para hablar de marketing de contabilidad de producción y donde está el sentir y donde está la filosofía y donde está la libertad y donde está el deseo del hombre de escribir poesía por la cual quizá nadie pague así las cosas en ese capitalismo se cambió hasta el lenguaje usual debemos es gestionar la palabra gestionar desde el punto de vista empresarial es lo importante nunca hablamos de solidaridad nunca hablamos de comprometernos hablemos de gestionar yo gestiono un curso para ver si en el curso se matriculan 15 estudiantes porque menos de 15 no produce la relación costo-beneficio para la universidad y esa asignatura no se puede dictar entonces gestionemos compitamos compitamos con el otro y si mi electiva es buena debo competir con la electiva tuya porque son los mismos 15 estudiantes y entonces en eso nos invertimos todo el tiempo y en ese camino nos perdimos hoy Latinoamérica se levanta el neoliberalismo está en esa situación y obviamente quiero cerrar acá porque ya me estoy pasando en el tiempo quiero decir solo hacer una referencia a Colombia Colombia es atípico para mí en este proceso porque Colombia tiene dos lecturas de su economía entonces pareciera que el neoliberalismo no está en crisis en Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo está en crisis el grupo Aval acaba de ganarse otra vez no sé cuántos billones de pesos en el tercer trimestre del año Carlos Ardila Lule está en crisis ¿dónde está la crisis del capital? pareciera que en Colombia no acabamos de ser recibidos con honores en la OCDE y precisamente la OCDE ahora nos entrega el paquete donde nos dice cómo deben funcionar universidades como estas para que sean útiles y vendrían las reformas el paquetazo tiene que ser una consecuencia de eso entonces finalmente la sociedad parece que leyó que la economía de ellos no es la economía mía que la economía de ellos no es de la mujer que vive en su hacha compartir y es cabeza de familia y tiene tres hijos y no tiene empleo y sus hijos no tienen para ir a la pedagógica ni siquiera en bicicleta ese es el camino quizá y agradezco mucho este tiempo agradezco mucho este ejercicio porque quiero hacer la última referencia a la pedagógica estos son los problemas que deben mover a la pedagógica a la pedagógica no la debe mover si entramos por la 73 o por la 72 si el carnet es viejo o si el carnet es nuevo la pedagógica debe moverse por esto porque esto es lo único que la hace sostenible y la salva muchas gracias muchas gracias profesor Higuera por la contribución donde nos explicó cómo se originó una disputa entre el capitalismo y el modelo soviético y cómo esto tuvo repercusiones en los movimientos sociales a través del siglo XX llegando a constituirse una serie de quiebres históricos como la caída del muro de Berlín y hoy la posibilidad de pensar de que el fin de la historia que fue proclamado al final de los 90 no llegó nunca sino que estamos nuevamente en un periodo de cambio social muy importante que nos une a todos los países que han copiado una serie de modelos y de políticas orquestados por poderes económicos muchas gracias profesor ahora seguimos con el profesor Juan Carlos Villamizar es muy interesante que nos acompañe un docente de la Universidad Nacional de Colombia además es historiador y doctor de esta universidad e investiga sobre las áreas de economía desarrollo económico y rural y políticas públicas y también sobre el tema de la violencia le doy la palabra profesor y tiene 20 minutos muy buenos días muchas gracias por la invitación a este espacio un comentario rápido es que ha sido toda una sorpresa para la sociedad colombiana este fenómeno que hemos tenido en los últimos 15 días es inédito en este país desde desde siempre porque ni siquiera en los tiempos de Bolívar se movilizó tanta gente y durante tanto tiempo entonces mis felicitaciones para todas las personas digamos que han participado de este movimiento y los jóvenes sobre todo que nacen en este país a los nuevos problemas a los cuales nos enfrentamos voy a dividir la presentación en tres partes no me extenderé mucho sobre la primera porque ya los dos profesores han hecho alusión a varios aspectos y es digamos como los cambios en el capitalismo global una segunda parte son digamos como las características del neoliberalismo y una tercera parte muy muy cuantitativa muy precisa sobre el neoliberalismo en Colombia les voy a pedir paciencia en esa parte porque vamos a hablar de cosas de números números muy precisos para que nos nos vayamos con alguna información en concreto sobre lo que nos está pasando actualmente el capitalismo digamos es un sistema es un sistema que ya en el siglo 19 mostró digamos todos los efectos se habló del liberalismo económico en ese siglo el mundo por ejemplo el mundo de la revolución industrial el mundo que van a ver los economistas de su tiempo y los filósofos como Marx es un mundo difícil es un mundo donde se empezó a trabajar hasta 12 15 16 horas trabajaban las mujeres los niños en las fábricas cierto y es en el siglo 20 sobre todo a partir de las dos guerras mundiales y el proyecto de seguridad social de la república de Weimar a comienzos del siglo 20 antes de las dos guerras que esa situación empieza a cambiar porque hablo de las dos guerras mundiales y el proyecto de seguridad social alemán porque es que los conservadores alemanes ojo con lo que digo los conservadores alemanes no los socialistas ni los comunistas ni los que se cree ni los liberales de medio no los conservadores dijeron no, no, no nosotros no vamos a permitir que esto se nos vuelva un desorden creemos la seguridad social horas laborales garanticemos las pensiones garanticemos las cesantías garanticemos la educación superior para que esas personas defiendan la sociedad alemana en el futuro ese es un punto importante a tener presente me parece que para un poco para mirar este tema las ideologías cómo se mueven las dos guerras mundiales actuaron como habían actuado en el pasado en la edad media las pestes a qué me refiero con eso todos los fenómenos de sobrepoblación mundial se solventaron gracias a las grandes epidemias es trágico pero es así después de las pestes la sociedad medieval en la edad media recuperó su estatus recuperó su capacidad su capacidad de reproducirse como sociedad ¿qué pasa durante el siglo XX? durante el siglo XX las dos guerras mundiales acabaron con las aristocracias acabaron con la desigualdad creciente que había acabaron con fenómenos que eran muy críticos y que había creado el capitalismo del siglo XIX entonces las familias aristocráticas con sus pianos tuvieron que vender el piano ¿cierto? e irse a trabajar como cualquier ciudadano para ganarse el pan de cada día o sea eliminó un factor de desigualdad social muy importante que es inherente al capitalismo mismo entonces eso creó unas condiciones de bienestar en los años 60 y 70 muy importantes en el siglo XX y eso se regó por todo el planeta todas las políticas de seguridad social de atención a la gente de protección en el trabajo de participación en el estado de control a la competencia individual se dieron durante esos años después de los años 50, 60, 70 por supuesto se creó un problema que fue el problema del desempleo y de la inflación y ahí es donde entra aquí el video que nos trajo la profesora ¿cierto? ante la inflación el alto desempleo surgió una escuela pues que ya vieron ustedes la escuela de Chicago que traía una solución y era volver a las políticas anteriores al siglo XX el tema el tema con el capitalismo es que trae una desigualdad creciente muy profunda muy muy profunda yo quiero hacerles una recomendación si me permiten rápidamente busquen en en YouTube que esta es una de los grandes beneficios que tenemos en el mundo moderno pueden digitar uno de seis dos de seis tres de seis cuatro de seis cinco de seis y seis de seis son seis videos pueden dedicarle una semana son muy chéveres son muy interesantes donde nos cuenta un poco este fenómeno del desarrollo del capitalismo desde una perspectiva teórica y práctica este último es muy importante por ejemplo el último el seis de seis sobre la crisis en Grecia la última gran crisis que hubo en Grecia entonces un poco para que miremos cómo se globalizó el capitalismo digamos cómo se se fue expandiendo se fue expandiendo de una manera digamos que con la caída del muro de Berlín que muy bien el profesor Luis señaló pues quedamos como en un solo sistema un solo sistema un solo proyecto un solo modo de vida el modo de vida individual el modo de vida competitivo donde no hay solidaridad no hay no hay no hay relaciones de 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 comunidad no esas cosas no pareciera pareciera que no existen pero nosotros sabemos que existe la solidaridad existe el amor de las madres por sus hijos existe la conmiseración existe proteger al otro existe aunque el capitalismo nos ha vendido la idea de que eso no es posible qué pasa cuáles serían las principales características del neoliberalismo lo primero es que la empresa desaparece la unidad de producción empresarial la empresa individual aquella persona que tiene un capital y entonces lo invierte para ponerlo a producir y obtener unas ganancias y generar empleo ese modelo empieza a hacer aguas en favor del conglomerado y esto es fácil de entenderlo los capitalistas decidieron que mejor entonces Postobón decidió que era mejor acabar con sus competidores así si fuera deteniendo los carros en las carreteras romper las botellas del vecino para quedarse solo con el mercado esa es una estrategia la otra es comprar a las otras empresas ustedes saben muy bien lo que ha pasado con el éxito el carulla con bueno todas las grandes superficies que a las cuales nosotros vamos y compramos que es Falabella Falabella es una empresa chilena del presidente de Chile por demás pero es que si ustedes van por ejemplo al éxito hagan ese ejercicio vayan al éxito y ustedes ven los estantes están los productos y hay una parte donde dice productos éxito compre el arroz aquí o comprelo compreselo al productor del Tolima o compre uno que dice arroz éxito incluso es más barato les resulta que esa cadena de comercialización participa en la producción en la distribución en el consumo ahora ellos participan en la agricultura ya nosotros no dependemos o sea el conglomerado trajo esta idea de la globalización y una cosa que hace el capitalismo desde siempre es disminuir los costos y eso dividió el mundo en el centro y en la periferia nosotros somos de la periferia y somos la periferia de la periferia nosotros no somos la periferia como México ni como Argentina ni como Brasil no somos la periferia de Argentina México y Brasil ya estamos en el nivel más bajo los costos se disminuyen con la mano de obra de la periferia para alimentar el centro por eso el tratado de libre comercio entre México Canadá y los Estados Unidos entonces en la frontera allá por Monterrey en la frontera tienen las plantas para ensamblar los automóviles con la mano de obra mexicana y las ganancias norteamericanas se vende al precio de Norteamérica pero se trabaja a los costos de México y nosotros estamos en ese proceso es un país como Colombia que ha vivido del oro de la quina del tabaco del añil del café de la coca y del petróleo puro extractivismo lo que dé la naturaleza sólo lo que dé la naturaleza entonces ese capitalismo que hemos creado nosotros es un capitalismo absolutamente periférico y una mano de obra que trabaja digamos trabajamos en esos conglomerados porque nos toca porque esa digamos es una condición digamos que ya nos toca no es voluntad pues hay una nueva forma de acumulación en los capitales son globalizados por eso se hacen acuerdos acuerdos comerciales por eso ustedes escucharon hemos escuchado permanentemente aquello de la estabilidad jurídica para las empresas multinacionales o sea estabilidad es menores costos para las empresas multinacionales para las petroleras para las comercializadoras la revista semana de esta semana acaba de sacar una sacó una lista de las 20 empresas de mayor producción en el país y cuando uno ve y hace la lista mira muchas de ellas son comercializadoras lo único que hacen es importar todos estos aparaticos que nos encantan ¿no? el celular el computador todo eso que nos parece tan lindo resulta que todo eso está hecho en el marco de un capitalismo periférico nosotros lo pagamos lo compramos es que somos incapaces de producir un computador nosotros nuestra mente nosotros como sociedad somos incapaces somos incapaces de producir un celular yo no creo yo creo que somos capaces o sea las matemáticas que se enseñan en esta universidad son iguales que las que se enseñan en Japón o en la China o en donde sea creo que uno más uno es igual en todo el planeta podemos hacerlo pero nos tienen en la condición de mire ustedes quédense allá porque ustedes están como reserva capital de reserva para la producción en el centro y para allá va la agricultura que se las pela el poder de los bancos o sea el nuevo capitalismo nos lleva al poder de los bancos en el mundo colonial se hablaba de la tienda de raya todos eran sometidos a la tienda de raya bueno nosotros ahora estamos sometidos a los bancos la tienda de raya era el señor que provee todo provee la comida provee los alimentos y yo tengo que trabajar en la finca cierto y para poder vivir voy y le pido al de la tienda que me dé adelante el mercado y al final no al final cerramos y resulta que yo les salgo a deber siempre siempre les salgo a deber es lo mismo que pasa con el banco bien en la tercera parte es lo siguiente miren casi que podemos definir nuestro sistema colombiano hay un libro que publicó un profesor del departamento de economía de la universidad nacional que se llama una economía los colombianos trabajando para los bancos me parece excelente el título porque es cierto estamos trabajando para los bancos rápidamente unas cuentas así unos números rápidos ay el profesor ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo si mire este es el producto interno bruto imagínenselo el PIB el 25% más o menos más o menos es lo que participa el presupuesto general de la nación del país el PIB son 1116 billones billones o sea millones de millones eso es un número que no ya no nos cabe en la cabeza el presupuesto general de la nación hoy son 271 billones cifras más cifras menos de eso de esa parte a nosotros el estado colombiano para 2020 paga 59.2 billones en deuda deuda externa y deuda interna en la deuda externa nosotros estamos pagando cerca de 10 billones y el resto lo pagamos en deuda externa algo así como 37 billones interna perdón interna y los dos cómo opera ese mecanismo el estado o sea por estas fechas estamos en el mes de diciembre se aprueba el presupuesto de la nación y el presupuesto de la nación ya trae estas cuentas de manera que yo como como analista financiero de los bancos debo leer ese presupuesto y le digo a mi jefe mire necesitan 37 billones hagamos las cuentas y esto es como una extorsión eso se produce en test en títulos de tesorería ¿cómo vamos a protestar contra Luis Carlos Sarmiento cuando él nos está financiando él nos está prestando esto viene desde 1996 de manera regular y persistente permanente estamos nosotros financiados por el sector financiero bancario interno pero para completar el chico en la parte externa desde 1999 cuando hubo la gran crisis de la vivienda de la que habló el profesor Luis al comienzo Colombia ha estado en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha firmado desde ese año 1 2 3 4 5 6 7 8 acuerdos el presidente de Asofondos dijo hace dos semanas en un programa por internet en uno de esos debates que hay por la televisión dijo que no que no había que preocuparse por el fondo ni por la banca que eso no era cierto que eso no era verdad pues si es verdad se han firmado esos acuerdos esos son el primero fue un acuerdo extendido y estos son unos préstamos unas líneas de crédito flexibles ahora no es que el fondo haya girado el dinero sino que el fondo es un garante entonces si aquí el profesor Luis es mi garantía entonces el profesor Luis me dice no yo te apoyo con el 15% de lo que te presten entonces yo voy aquí donde Mayron que me preste y Mayron me presta pero ¿por qué me presta? porque está el fondo ahí cuidando los negocios del mundo globalizado de la banca norteamericana de la banca europea de la banca privada durante todos esos años y ya se me acabó el tiempo ¿sí? que sigan que sigan miren dos cuatro seis ocho ocho acuerdos más o menos cada dos años los gobiernos han firmado estos acuerdos eso se llama una línea de crédito especial una línea de crédito especial con el Fondo Monetario Internacional eso equivale al día de hoy al 14% del presupuesto general de la nación o sea estamos hablando de 40 billones de pesos la última línea de crédito que se vence el próximo año son 11.400 millones de dólares que a la tasa de cambio vigente da entre 33 y 40 billones de pesos pero el problema con el fondo es que él no es un banquero cualquiera él pide o sea yo no le tendría tanto miedo a la OCDE realmente la OCDE es es como un club de buenas prácticas a estos sí a estos señores sí a la señora porque ahora son directoras la nueva directora ellos piden que todas las políticas se apliquen tienen que mantener su nivel de deuda hay que mantenerlo que no pase del 57% eso lo vamos moviendo que eso es lo otro que nos ha pasado en el mundo neoliberal y en el mundo globalizado resulta que el crédito es una fuente muy importante de crecimiento antes de los 90 el gobierno colombiano de su presupuesto dependía únicamente el acumulado de lo que debemos lo que se va acumulando la deuda la tarjeta de crédito que va sumando 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 antes era del 10% de este producto interno bruto hoy es del 57% o sea toda la época neoliberal la hemos financiado a crédito o sea todo esto estos aparaticos lindos que nos encantan esa pantalla esto todo todos nuestros aparatos electrónicos todo lo hemos financiado a crédito cuál es el problema de eso y eso lo pueden ver en los videos que les menciono que eso crea lo que se llama la inestabilidad financiera porque si dependemos de los banqueros privados y dependemos del gran banquero internacional no sabemos en qué momento esos banqueros se pongan a jugar al gran casino como ocurrió en los 30 como ocurrió en el 2008 cuál fue la diferencia en el 2008 que los que se quebraron fueron Estados Unidos y Europa entonces el fondo no le aplicó política sino venga mejor conversemos y hagamos el negocio los dos tranquilo no nos pasa nada pero cuando somos de la periferia nos aplican todo el decálogo ¿cierto? y ¿contra quién va todas las reformas? pues contra el presupuesto general contra los impuestos y fundamentalmente contra el IVA o sea más y más retención en la fuente para aquellos que si todos tenemos contratos tenemos no a uno le cobran no uno va y cobra su cheque y por derecha le van descontando la propuesta de reforma tributaria que acaban de pasar trae un aumento en la retención en la fuente quiere decir que las personas que ganen más de por encima creo que de dos millones de pesos ya tienen que declarar entonces todo eso es parte de ese paquete y de esa estructura para alimentar un sistema que no está aquí sino que está en Londres en París en Madrid en Moscú y ahora en Pekín muchas gracias muchas gracias profesor por la explicación económica de estos conflictos sociales que tenemos hoy y por todo este entramado de cifras que nos ayudan a comprender más cómo es la estructura fiscal en Colombia y cómo esta ya constituida para mantener unos beneficios a entidades financieras y organismos multilaterales y también a las multinacionales profesor Germán Vargas Guillén es profesor también de esta universidad de la licenciatura en filosofía doctor en educación de esta universidad y investigador en las áreas de la filosofía filosofía de la educación filosofía contemporánea fenomenología y hermenéutica también muchas gracias profesor y le doy la palabra y tiene 20 minutos bueno muchas gracias por estar tal vez todos recuerdan que la licenciatura está completando sus 10 primeros años de existencia siempre pensamos que era bueno estar en un departamento de ciencias sociales no porque pensemos que la filosofía es ciencia pues no pero sí porque tal vez la posibilidad del diálogo con los que trabajan en ciencias sociales nos permita tener una filosofía más situada ese diálogo a raíz de esta apertura de la universidad que en cierto modo es una conquista o sea que estemos hablando hoy no lo ganamos yo lo vería como parte personalmente como parte de la celebración de los 10 años de existencia de la licenciatura y quería compartir con ustedes el gozo de estar en esta conversación que yo creo es el comienzo de muchas que vendrán en el departamento yo tenía cuatro puntos para tratar porque no sabíamos cómo se iba a comportar el tiempo entonces voy a tratar el tercero y si acaso menciono nosotros yo voy a hacer primero como una una sinopsis del libro que me parece que es más lúcido para discutir de este tema es el libro de Bauman y Bordoni un libro de 2017 se llama Estado de Crisis me parece muy sintético como lo plantea vamos a retomar mucho de él el modelo posguelfiano de Estado territorial al que acude la ciudadanía en las crisis tanto de poder o económicas como de políticas o de decisión democrática fue poniendo de manifiesto su incapacidad para cumplir dicen ellos sus viejas promesas en el relevo de esa idea de Estado la confianza pública se depositó en la mano invisible del mercado dicen por supuesto retomando una clásica tesis en el poder mágico de la codicia de la codicia de los panaderos en último término en la desregulación la privatización y la subsidiariedad que es digamos una teisa a la base del bloque de que hacía referencia a consuelo porque el principio de subsidiariedad a veces se nos olvida que tuvo tanta tiene tanta fuerza y es la idea de que no haga el Estado lo que pueden hacer mejor se cree los particulares que es en el fondo el mito de la privatización y es la ideología de fondo del neoliberalismo consecuencia de este cambio es el divorcio dicen entre el poder y la política para efectos de este punto de vista por poder se entiende la capacidad de hacer y terminar las cosas y por política la capacidad de decidir qué cosas debería hacer el Estado mismo y qué otras debería resolver debería resolverse en el ámbito global progresivamente se llega a la situación en la cual se tienen políticas sin poder y poder sin políticas que deriva en antipolítica en la variedad de expresiones de una especie de gobernanza neoliberal bajo este último título gobernanza se indica la actuación de un Estado perdón que dirige y controla a sus sin responsabilizarse de ellos es una locura manda pero no protege una cosa muy rara el auge de las políticas neoliberales opera dicen el proceso de desmasificación que se concretiza en la posmodernidad cuando llega a abandonar al individuo a sus propios recursos en otros términos se sienta el predominio de la autonomía del individuo hasta dar con el aislamiento y soledad para el ciudadano global así el neoliberalismo en contraste con el liberalismo clásico tiende a empoderar a los ciudadanos emprendedores de sí mismos esta idea es extremadamente básica como lo vamos a discutir más adelante porque es el momento en que ya se internaliza como quien dice subjetiva o individualmente el neoliberalismo cuando uno decide ser empresario de sí mismo y eso tiene una serie de políticas que se llaman de emprendimiento que provijan esa manera de constituirse como sujeto como si ahora todo el éxito dependiera de la iniciativa individual y no de la responsabilidad de una sociedad y en últimas también de un estado que regule las relaciones sociales así el neoliberalismo en contraste con el liberalismo clásico tiende a empoderar a los ciudadanos emprendedores de sí mismos hasta dar con el aislamiento y la soledad para el ciudadano global lo cierto es que el estado está en crisis y lejos de ser proveedor y un garante del bienestar público dicen se convierte en un parásito de la población un parásito que exige más y más y da cada vez menos a cambio el hecho es que los gobiernos de entorno indican los autores están expuestos a dos presiones una procede del electorado capaz de poner o deponer al gobierno estamos ahorita viendo entre otras cosas pues no es como el problema de entrar como trataré de argumentar porque el problema no es cuál gobernante esté sino qué modelo económico esté en vigencia una procede del electorado capaz de deponer o deponer el gobierno la otra proviene de fuerzas globalizadas que flotan libres con muy escasas restricciones en espacios de flujos entonces los ciudadanos creen progresivamente menos en la capacidad de sus gobiernos para cumplir lo que prometen así la crisis actual es una crisis de agencia una crisis de capacidad de acción y reacción esto es se trata de una crisis de la soberanía territorial por ello se puede decir las instituciones de los estados nación han dejado de ser agentes lo que queda como alternativa a la ciudadanía es la indignación razones para estar indignadas hay y muchas el denominador común de toda esta indignación es la humillante premonición y la impotencia esto es la ciudadanía no sabe cómo actuar y si llega a saberlo no tiene los medios para enfrentar las transformaciones que exige el actual estado de cosas así la protesta social se torna sorda y confusa el estado sigue siendo el de hoy atando hub pero este está despojado de su brazo operativo entonces queda reducido así a la condición de un cuerpo mutilado que se regodea en su impotencia gracias y es impotente porque la vertiente operativa es ahora responsabilidad de otros esa parte ya no le pertenece en resulta la tragedia del estado moderno reside precisamente en su incapacidad para implementar de forma global las decisiones tomadas localmente en este denario las decisiones en los planos económico financiero de desarrollo las toman no los órganos institucionales como lo exigiría un sistema verdaderamente democrático sino las élites poderosas los grandes conglomerados empresariales las multinacionales grupos de presión y eso que se llama el mercado o sea esa es la paradoja que uno le discute a un gobierno pero las políticas económicas no las hacen los gobiernos entonces es un partido donde las partes no saben dónde está su contradictor su contraposición se ha llegado al estado de cosas en que el despojo de la política el poder en el sentido económico está desconectado de todo sesgo o limitación a su actividad la ciudadanía queda inerme ante el poder económico transnacional los estados y los gobiernos ceden bajo el supuesto de que si desregulan entonces habrá empleo si los ciudadanos se emplean entonces tendrán cómo tributar no tributan las empresas recuerden ustedes comparado con un ciudadano como uno pues por supuesto pagamos muchísimos más impuestos los profesores universitarios y de pronto los que consumen pegante por ahí con IVA están pagando más que los grandes emporios capitalistas que los banqueros la ciudadanía queda inerme ante el poder económico transnacional entonces habrá empleo si los ciudadanos se emplean entonces tendrán cómo tributar no tributan las empresas tributan los ciudadanos en esto consiste el parasitismo del estado con respecto a la ciudadanía también la gobernanza según los autores todo el mundo intenta buscar soluciones locales a unos problemas que son globales y que por tanto requieren soluciones globales esta es la principal contradicción a que se ve abocada a la práctica política contemporánea qué significa en este contexto soberanía aquí es donde entran en juego la filosofía política en y de la modernidad antes y después del pacto de Westphalia la obra de Bodán cito allanó el camino para separar conceptualmente el poder del príncipe y la unción divina entre tanto la obra de Habs en Leviatán postula un soberano el estado que no el príncipe que se sitúa por encima de este estado ya no contenía una forma de masificación y tiene como efecto el contrato entre las masas y el gobierno de este contrato proviene del principio de la democracia representativa y se basa en la renuncia de parte de la autonomía individual de personas que son ciudadanos del estado así se llega entre otras cosas a que el estado moderno impone la obligación explícita de pagar impuestos qué pasa entre tanto con la política contemporánea aunque el estado moderno nació como un órgano profundamente antidemocrático este ha sido reemplazado por el poder hipnótico de la televisión y de los medios de comunicación el opuesto a la metáfora del leviatán es behemoth la fuerza a la que el leviatán se enfrenta y trata de desarmar y someter la fuerza de la anarquía la rebelión y las enemistades intestinas incrustadas para siempre en el estado de naturaleza de los seres humanos a menos que este sea controlado o sometido por el estado artificial incluso para Weber el estado moderno mantiene el monopolio de los medios de coerción y sobre el uso de estos mientras los gobiernos buscan la obediencia de los ciudadanos a través del adoctrinamiento ideológico en el intento de que se logre suscitar la identificación de los ciudadanos con el gobierno de su país y la aceptación de una servidumbre voluntaria pero los estados y los gobiernos han perdido esa capacidad de proteger a sus ciudadanos entonces esa función ha sido externalizada y subcontratada hasta adquirir la forma de producción de demanda mientras el modelo de estado moderno provijó la masificación y desconfió de la individualidad ahora en la actualidad el mundo moderno líquido caracterizado por la contingencia dicen los autores la volatilidad la fluidez la incertidumbre endémica y el riesgo elevado se precisan individuos serenos autogestionados y confiados pero también bulliciosos y poco convencionales el fenómeno de la individualidad antaño malpista ha sido reubicado en el seno de la familia de los recursos más deseables y de las cualidades más dignas de elogio y envidia mi tesis y planteamientos trae más tesis y planteamientos traen la obra de Bauman y Bordoni al tratar tanto la modernidad en crisis como la democracia en crisis son análisis igualmente valiosos pero para efectos de lo que quiero plantear hoy es suficiente este recorderis de lo que plantean estos autores lo que yo tenía fuera de reseñar este planteamiento que para mí es muy lúcido es digamos como fenomenólogo los que hacemos fenomenología en realidad pues si nos gusta mucho Jus o Pondi pero los fenomenólogos aceptamos que tenemos más que una doctrina un método y con ese método lo que hacemos es ir a las cosas mismas tal como las experimentamos y en esta situación o en estas circunstancias que hemos venido viviendo en la universidad en el país hace por lo menos tres años en la universidad uno acude a las discusiones con los jóvenes cuando empezó el último bloqueo entiendo 22 de octubre nos reunimos profesores y estudiantes de la licenciatura y a mí personalmente como lo dijo una joven en la asamblea una de las cosas que siempre parece que hay que meditar ella lo dijo con una palabra es el hartazgo lo dijo Majerlis no me acuerdo el apellido pero me parece que es una categoría que fenomenológicamente fenomenológicamente lo primero que hace uno metodológicamente es dirigir la atención a algo como focalizar a eso lo llamamos en fenomenología tematización la tematización y una de las cosas que yo creo que hay que pensar fuertemente analizar como fenomenólogos es ese hartazgo de que es que estamos hartos que fue lo que ya nos llenó nos rebosó la copa porque gente que uno no había visto marchando nunca aparece ahora en las marchas de que estamos hartos y me parece que ese punto digamos para nosotros en la situación de nuestra licenciatura diría el diagnóstico nos lo hizo Majerlis yo diría que digamos filosóficamente es la categoría de biopolítica que había mostrado Foucault pero muy especialmente la manera como la fue ilustrando hasta llegar sobre todo a la categoría sociedad del cansancio hoy el autor de filosofía más leído en Alemania que no es alemán Junchul Han es muy interesante que es esa sociedad de los cansados muchachos que se van a la esplanada o que hacen anónimas o que tienen distintas actuaciones políticas y simbólicas para mostrar también el cansancio o con la palabra nuestra el hartazgo es el primer punto que para mí es muy importante porque de lo que estamos cansados es de que esto no nos anda no nos anda la idea de que el rendimiento y la iniciativa individual es la manera de constituirse sujeto yo creo como filósofos estamos en una situación como la que experimentaron al menos Habs Locke Rousseau Kant ellos no estaban ante la idea de estados nacionales consolidados pero veían la urgencia de que se encontraran alternativas para la regulación de las interacciones sociales políticas económicas cosa distinta por supuesto pasa de Hegel a Bobbio tal vez recuerdan ustedes la frase de Bobbio que necesitamos más estado y menos filosofía precisamente porque Bobbio era poco filósofo la idea moderna del estado y yo creo que ese es el cansancio y el hartazgo la idea moderna del estado no satisface pero filosóficamente lo que hace interesante la época es que ahora no sabemos cómo enfrentar esos fenómenos que Kant llamó desociable insociabilidad o sea está el problema ahí enterito y la vieja idea del estado no nos sirve y la manera de comprendernos en nuestra constitución de sueto entiendo Consuelo ha contado que está dirigiendo un trago de grado que se llama homo debitus de lo que estamos cansados es este que el que nace ya debe y esa es la cosa que implica reflexión filosófica y acción política bueno eso era una cosa que tenía ahí para desarrollar pero ya está indicada la otra es que todo eso digamos en muchas movilizaciones muchas motivaciones para la movilización del 21N en realidad uno puede ver que el paro es contra el modelo de estado y sobre todo contra la economía liberal y que solo coyunturalmente lo es contra este gobierno este o cualquier gobierno cualquier gobernante estarán mutatis mutandis contra las cuerdas mientras prevalezca ese modelo de estado para mí es muy importante que hoy vemos que hay una desconfianza natural a cualquier propuesta económica a cualquier modelo económico a cualquier proyecto de gobierno y lo es porque hay que volver a reconstruir la constitución subjetiva de las relaciones de poder y la constitución de subjetividad en esas esferas a mí me parece que el énfasis debería en buena cuenta ser puesto en que esa privatización prácticamente se lo ha tomado todo comentaba en la discusión de ayer que nos 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 quieren embolatar cuando nos nos quieren poner a conversar y no nos dejan o no nos proponen dialogar como ustedes ven los representantes o los promotores del paro no han sido tontos y han buscado que se dialogue porque la propiedad para leer esto a veces parece que las palabras incluyeran tremores parece que diálogo es un término que al menos el actual gobierno quisiera abandonar toda vez que porta consigo los largos procesos de las negociaciones precedentes de los sectores alzados en armas y el establecimiento en un sentido si se evita la palabra diálogo al parecer se entra en una fase distinta pero qué diferencias o matices tienen cada uno de estos índices conversación diálogo la filosofía ha desplegado una densa tradición tratando de comprender el diálogo también la conversación sólo por mencionar el más emblemático de los fundadores de esa tradición se puede evocar la figura cimera de platón si se trata de un si se trata de un logo dividido en tantos cuantos interlocutores intervienen en el intercambio si por algo se caracteriza el diálogo es porque no permite asumir que la razón la tiene una sola de las partes antes bien se llega se lleva a cabo el ejercicio de un intercambio de argumentos que hacen visibles motivos y razones que abren progresivamente nuevas comprensiones estas pueden ser la afirmación de puntos de vista con los cuales ingresan los sujetos en la interacción comunicativa o por el contrario puede ser que todo el acervo previo conduzca a la modificación de puntos de vista previos e incluso a la emergencia de puntos de vista o planteamientos inéditos los autores contemporáneos como Gadamer han argumentado como el diálogo acontece en condiciones muy específicas Gadamer sugiere tres en concreto las transacciones comerciales la decisión política y el trato entre paciente y analista en el contexto de la terapia psicoanalítica la conversación por su lado no cuenta con la misma tradición tiene si se quiere un carácter más coloquial este carácter en buena cuenta deriva del hecho de que como quiera que sea se trata de la puesta en evidencia de las versiones que ponen en común los concurrentes a la escena de la interacción comunicativa a su manera es una modalidad que puede tener el carácter de diálogo de sordos claro que eso decía uno antes de que hubiera lengua de señas en la universidad ahora por lo menos sabemos que si hay diálogo de sordos antes de eso no sabíamos me dice que con el tiempo ya casi acabo bueno en la conversación no se pretende llegar a decisión alguna cada una de las partes manifiesta su sentir su querer sus motivos sus razones sus recuerdos pero no tiene ninguna pretensión de que llegue a acuerdos así pues mientras el sentido inmanente del diálogo es el acuerdo así sea siempre parcial y provisional el de la conversación es el de operar como un desideratum sea un desahogo una manifestación un relato una recordación por supuesto se puede suponer que el actual gobierno o por lo menos algunos de sus asesores tienen conocimiento de estas distinciones deberán tener lingüistas filósofos creo yo no creo que no creo que tengan siquiera sentido común de las implicaciones de esta u otra esfera de la interacción comunicativa esto lleva entonces a suponer que la decisión gubernamental frente al paro es la de la respuesta desiderativa es la apertura a la expresión de la pluralidad de los voces pero no exactamente la negociación el gobierno mismo ha sugerido un primer cronograma en el que hacía hacia el mes de marzo se daría un cambio a una negociación en resumen todo permite entender que la estrategia adoptada es la de la dilación desde luego los seres humanos somos tales desde que somos una palabra en diálogo esto no quita que la conversación no pueda conducir al diálogo a su humanización sin embargo no tiene ninguna garantía de que solo al conversar y por conversar se llegue a algún tipo de acuerdo quiero concluir señalando solamente lo siguiente cómo se enlaza hablar del diálogo y la neoliberalización el neoliberalismo virno tanto como Harry Negro han mostrado que entre las dimensiones del general intelect la conversación ha sido progresivamente cooptada por la monetarización en los supermercados uno puede hablar con los empleados como ciudadanos pero no puede negociar nada puede negociar ya todo está prefijado en precios el mercado que fue lugar originario del diálogo se ha sustraído a las operaciones de diálogo y lo que nos están invitando es a que renunciemos aún en política a la idea fundamental de dialogar y de lo que hay que dialogar no es de quién gobierna ni cómo gobierna sino de cuál es el modelo económico que nos permite constituirnos ya no como homu débitus sino en rigor como seres humanos eso es lo que tenía gracias muchas gracias profesor Germán por la presentación en relación a las discusiones sobre los modelos de gobierno y modelos de estado y a la finalización de la conferencia que termina planteando una distinción muy clave entre diálogo y conversación para los procesos de negociación y para los procesos de trámite de los conflictos políticos y sobre todo para entender que la conversación parece que ha sido la puesta en marcha del mercado y del neoliberalismo para que la ciudadanía no reclame no piense otros modelos y otras alternativas de sociedad y de vida muchas gracias a todos los ponentes que nos acompañaron ahora vamos a tener un espacio para las preguntas les pedimos hablablemente que no sean muy largas e igualmente las respuestas vamos a tener tres minutos para las personas que quieran responder o también si son preguntas dirigidas pues ustedes pueden escoger a quien se la dirigen vale entonces levantamos la mano y yo haciendo los turnos uno por acá ¿quién más? en primer lugar sumarme a la celebración de los 10 años de filosofía pero fundamentalmente celebrar que los miembros de dos programas se encuentren porque la tragedia de esta universidad es que no hay diálogo no hablamos ni siquiera a veces entre los de una oficina y la enseguida hay una prevención enorme o bueno no sé qué habrá ahí pero celebro eso a eso me sumo profe pues yo tengo una pregunta para cada uno espero no extenderme mucho a la profesora Consuelo me gustaría mucho preguntarle o comentar primero que antes de entrar a este evento invité a un profesor a que viniera y dijo algo así como que sobre el neoliberalismo todo está dicho ¿qué más nuevo pueden decir? y con eso decir que me puso a pensar que de alguna forma hemos instituido se nos ha metido tanto ese discurso que lo hemos instituido que lo hemos hecho tan nuestro que a pesar de que lo critiquemos pues es nuestro y para qué pues podemos hablar de él podemos hablar de él pero ya la posibilidad de transformarlo no como que no se ve lo hemos se ha instituido en nosotros y en nuestras prácticas y desinstituirlo pues es una labor compleja ¿cómo hacerlo? si nos puede contar un poco en términos de ejemplos prácticos si me pudiera yo a mí me preocupa mucho por ejemplo con los para poner un ejemplo y no es por estigmatizar pero con los compañeros que son vendedores en la universidad les hemos propuesto la economía comunitaria la economía solidaria pero no es posible a pesar de que todos pregonan ser antineoliberales antiindividualistas ¿qué pasa ahí? la segunda pregunta sería para el profesor para el profesor Juan Carlos y es que bueno yo yo estoy viendo la novela esta de Bolívar soy yo y están en el momento en que se configuran la clase política y la clase económica y entonces yo le diría profesor eso que su mujer dice que viene desde el año 96 y el endeudamiento con Inglaterra y el endeudamiento con los banqueros nacientes de entonces los están mostrando desde ahí y pues eso como que viene desde por allá y aquí lo que se ha hecho es acentuarlo o afinarlo para que esa miradita histórica de pronto y una tercera pregunta para el profesor Higuera con el profesor Higuera compartimos una parte de la administración de esta universidad en los últimos cuatro años él como vicerector administrativo y yo bienestar universitario y debemos de decir o yo me jacto de decir que nosotros administramos muy bien lo instituido nosotros administramos muy bien los recursos superamos un déficit administramos pulcramente los recursos pero administramos muy bien lo instituido la idea cuando comenzamos este gobierno el gobierno universitario el profesor Higuera Tertúa era superar lo instituido no nos dio para tanto administramos muy bien esto y pero administrar lo instituido nos crea contradicciones enormes y quiero invitarlo profe a que nos cuente cómo ve usted la contradicción esa tan berraca que hay tan complicada de superar que nos impone un problema estructural que es la financiación de la universidad pública con los profesores catedráticos y ocasionales porque ellos tienen un legítimo derecho una aspiración legítima justa pero en el marco de lo que estamos de lo instituido y de lo que estamos administrando qué tan posible es la confrontación es con este gobierno universitario o es con el gobierno nacional o es con el modelo y finalmente si alguno quiere tocarlo arriesgar a una hipótesis para dónde va todo esto para dónde puede ir y después de al final los invito a dos cosas lo de la marcha de mañana que sale desde Valmaría y a una campaña que estamos haciendo desde la universidad pedagógica hace como un mes y medio pero que no nos han puesto cuidado pero ya que llegó la guardia indígena a Bogotá de pronto si nos ponen cuidado una campaña que le hemos llamado yo también soy guardia indígena bueno para el profesor Juan Carlos una pregunta en concreto tiene que ver con lo del holding con lo del holding financiero hasta donde tengo información hace parte el fondo nacional del ahorro del banco agrario si de pronto bueno a los empleados oficiales nos consignan los dineros en el fondo nacional de ahorro si hubiera una campaña masiva de retiro de fondos que podría implicar eso para ese holding ese holding va a emitir test como que porque ahora los test entonces dependerían de un holding esa es una pregunta en concreto para la pregunta la otra pregunta tiene que ver con el tema del acontecimiento dirigida dirigida la profesora Consuelo desde la perspectiva de Foucault que implicaría este momento como acontecimiento y en esa perspectiva como que se esperaría que sucediera buenos días mi pregunta para la profesora iba referente a la teoría del shock y a la doctrina del shock en general y es ¿cómo se podría comparar la primera el primer shock que es el shock de miedo con lo que sucedió el día 22 de noviembre acá en la ciudad de Bogotá y con la militarización de la ciudad ¿cómo se podría comparar? y también tengo una segunda pregunta que va conectadas y es ¿podría escalonar este shock al segundo shock que ya es el shock de miedo y al tercero ¿podría escalonar acá en la ciudad de Bogotá o en general en el país para seguir induciendo este miedo o no? Eso es todo gracias Yo quería hacer un comentario de todo lo que dijeron los conferencistas primero el libro de la historia del siglo XX que es por favor en el último capítulo se llama problemas del mundo de hoy esos problemas del mundo de hoy los en general son siete el tercero dice que los problemas más graves del mundo de hoy son los problemas ambientales y los problemas democráticos efectivamente son los problemas que nosotros estamos viviendo y el punto número cinco él habla del debilitamiento del Estado-Nación y cuando él habla del debilitamiento del Estado-Nación dice que el debilitamiento del Estado-Nación radica en una situación clara y es que el Estado le transfirió a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional como el Fondo Mundial y hoy en día como la OECD la soberanía económica y muchas otras cosas eso es lo del debilitamiento del Estado-Nación y eso entonces él se pregunta y dice bueno pero en realidad lo que necesitamos es el Estado quien más sino el Estado es el encargado de asegurarle cierto bienestar por dentro de los ancianos a los desvalidos a la gente que no pueden subragar la salud y la atención y etc. eso por un lado yo les recomiendo si leer ese capítulo que es excelente para poder entender lo que sucedió en día sobre todo los problemas ambientales que son muy graves otra cosa cuando el profesor Villamizar hablaba de los acuerdos del Fondo Monetario y cuánta cantidad de presupuesto nacional se gira para cumplir los gastos de la deuda eso es lo que se llama los planes de ajuste estructural y otra cosa que me parece también importante señalar es cuando el profesor de Vargas Villamizar hablaba del antasgo y los argentinos en el año 2001 que hicieron unas grandes movilizaciones cuando la crisis de la deuda cuando el problema tuvo que decir todas las cosas ellos y el profesor Villamizar hablaba del antasgo ellos decían que se vayan todos que se vayan todos y eso produjo en la sociedad argentina una serie de transformaciones de orden subjetivo que se resumen en tres cosas trabajo en nuevos saberes trabajo en nuevas prácticas como por ejemplo la organización comunitaria de los barrios y trabajo en una nueva identidad yo digo que cuál es el reto que le genera a una facultad de ciencias sociales o a la ciencias sociales en general el paro de estas movilizaciones que viven en Colombia desde el 21 y que se extenderán no sé por cuánto tiempo más cuál es el reto que le crea a los científicos sociales nosotros como científicos sociales tenemos un reto y es en cierta medida a través de audiovisuales a través de artículos a través de desintegrado etcétera etcétera darle voz a esos que no han tenido voz que son los campesinos que son los indígenas que son los afros que son los mismos estudiantes darle voz a esos y ese darle voz a esos que han sido excluidos en grupos marginales en cierta medida tienen que ver con el registro de cuáles son los nuevos saberes que ha traído eso para la sociedad colombiana pero a mí me sorprende que haya gente en los barrios hablando por ejemplo de lo que es el plan de qué es eso de la reforma pensional de qué es eso del poder financiero ¿sí o no? eso le genera a la gente nuevos saberes ¿sí o no? y no solamente eso sino que eso genera nuevas prácticas por ejemplo que la gente se pregúne en el barrio que hagan una olla comunitaria y que alrededor de esa olla comunitaria la gente se conozca cuando antes no se veíamos capaz ni de salir al barrio a dialogar y muchas gracias una pregunta sí claro y recogemos una, dos recogemos de aquí para allá bueno es una pregunta muy breve esa es la profesora Consuelo frente al término que utiliza sobre el gran hastío que en todo entendido que es un término de NIC pues digamos que la profesora Consuelo lo entrelazaba con el perder todo pero mi pregunta va a ver ¿qué es el perder todo? puesto pues que de alguna manera el sistema también nos brinda la posibilidad de tener todo ya lo decía el profesor frente al crédito entonces lo estamos perdiendo todo o obtenemos esta o estamos endeudados frente a la concepción de la materia no sé si se entiende muy bien mi pregunta bueno la pregunta es en general y es la pregunta la formulo así ¿cuál es la posible relación y papel que tienen los movimientos de migración en nuestro país no controlados por la misma nación la baja tasa de natalidad en nuestro país en relación con el posible fortalecimiento de las bases iniciales para un modelo neoliberal como el nuestro? Muchas gracias comenzamos con el profesor Higuera y vamos haciendo una ronda de derecha e izquierda Sí voy a ser breve cuando yo me posesioné como vicerector hace ya unos cinco años había un pliego de peticiones presentado por ASPU al rector y uno de los elementos fundamentales era la lucha contra la precarización laboral de los docentes catedráticos y ocasionales y eso nos obligó y tuve una mala suerte y es que toda la dirección de la universidad nacional de la universidad pedagógica estaban sindicalizados a ASPU y ASPU presentó el pliego a sus sindicalizados es decir el rector era sindicalizado los otros vicerectores eran sindicalizados yo venía de otra entidad entonces yo no estaba afiliado a ASPU como sindicalista y me tocó negociar el pliego entre comillas contra ASPU y eso me obligó a estudiar el caso profundamente y a tomar decisiones de carácter económico sobre qué se podría hacer y lamentablemente debo decirlo que no se podía hacer nada en ese momento estoy hablando de cinco años no había recursos propios de funcionamiento para lograr pagar a los profesores ocasionales o catedráticos uno o dos meses o todos los años buscamos algunas pequeñas alternativas como garantizar por ejemplo la seguridad social de los docentes en diciembre y en enero porque se presentaba ese fenómeno que un profesor trabaja hasta noviembre y quedaba sin salud diciembre y enero y si ese profesor o profesora tenían un núcleo familiar es decir tenían compañero o compañera pues esta persona también quedaba desamparada de la seguridad social fue lo primero que logramos con recursos propios luego logramos aumentar en 15 días o en un mes para coger otro mes la contratación con el ánimo también de garantizar legalmente la seguridad social lo que quiero decir indudablemente es que es un problema estructural del estado y que las universidades no tienen la capacidad económica para asumir para asumir esta situación con el paro del año pasado que logró recursos nuevos para las universidades a esta universidad le llegaron aproximadamente 2 mil millones nuevos este año y claro con justa razón los profesores ocasionales o catedráticos manifestaban que ese dinero se dedicara a mejorar las condiciones de catedráticos y ocasionales pero en mucho también ese dinero venía direccionado para inversión para planta física y no era posible hacer esos movimientos desde el punto de vista legal a mí me parece que el paro del año pasado fue muy exitoso en cuanto a la movilización pero que no ha conseguido los efectos que queríamos y que se firmaron eso legitima en mucho el movimiento de este año y las decisiones de este año de los estudiantes de seguir exigiendo el cumplimiento y ahí hay que ser muy fuertes con que todo el estado todo el país debe hacer una gran apertura debe hacer un gran concurso para ingreso en planta aquí tenemos docentes ocasionales que llevan aquí 20 años trabajando ocasionales catedráticos sin seguridad social sin cesantías sin vacaciones luego si esa es una realidad el estado debería apropiar recursos especiales hacer un gran concurso en las universidades públicas de este país y lograr por lo menos el ingreso por lo menos de la mitad termino diciendo de mil profesores no es exacta la cifra pero para efectos de esta charla es casi real de mil cien profesores de la pedagógica menos de doscientos son de planta los otros novecientos de los otros novecientos más de quinientos son catedráticos que trabajan máximo catorce veinte horas y los otros trescientos son ocasionales de tiempo completo que trabajan cuarenta o de medio tiempo que trabajan veinte es decir la precarización en esta universidad en la contratación laboral es aberrante y entenderán ustedes que contratar en condiciones dignas a ochocientos profesores pues no hay la menor posibilidad económica con los recursos de esta universidad bien responderé tres preguntas sobre lo de la clase sobre la deuda esterda en el siglo diecinueve si hubo una deuda importante en el siglo diecinueve que además se duró pagando sesenta años digamos los primeros el primer crédito lo hizo Francisco Antonio Sea en mil ochocientos veintiuno y otros más que se hicieron por ese periodo se terminaron de pagar cerca por mil ochocientos sesenta setenta si hubo un problema de deuda pero creo que las condiciones estructurales del país son diferentes para este periodo son muy distintas y yo creo que y hay una idea que a veces ronda y es lo que nos pasa hoy las problemas o las crisis o lo que tenemos hoy es culpa del pasado y y yo creo que no yo creo que no lo de hoy es lo de hoy si y para la prueba está un botón si fuera por si fuera por eso pues nadie marcharía no hubiéramos hecho estas marchas de estos ocho días o sea esta es la mejor prueba de que no dependemos de lo que pasó atrás de que el futuro está adelante y que todo está por hacerse y que todo es nuevo que lo podemos hacer y que si se puede cambiar yo creo que si esa es la mejor prueba de eso y en ese sentido para donde va todo esto pues pues no sabemos no sabemos porque no tenemos nadie tiene la 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 bolita mágica para saberlo y ojalá nadie la tenga nadie la tenga tal vez lo único será como dijo el profesor acá el diálogo el diálogo solo una estrategia dialogante la que nos va a permitir salir al otro lado que no sabemos cómo será esperamos que sea mejor que lo que tenemos hoy si digamos que yo creo que en eso el futuro pues digamos se avizora mejor de lo que teníamos lo del holding financiero que si ellos puedan emitir test claro claro porque es que existe una norma que obliga a todas las entidades a todas las entidades públicas del estado a que cualquier excedente que tengan lo 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 invierta en títulos de tesorería claro que sí pero eso me permite señalar un comentario sobre sobre el holding financiero si bien directamente no es un mecanismo de privatización es un mecanismo de largo plazo y es todas las entidades públicas las que están en esta lista que aparecen o que van a entrar a ese gran holding luego van a ser regidas por el derecho privado y ya no van a nombrar agentes o gerentes con responsabilidad política sino agentes con responsabilidad financiera privada y se van a hacer los locos frente a lo que vaya a pasar entonces es un mecanismo de privatización de largo aliento de largo plazo y pues tenemos ahí al ministro de hacienda que para la pues que vemos cómo él ha actuado en el largo plazo con los bonos de agua ¿no? él solo esperó como 6, 7 años para que su negocio saliera redondo de manera que esperemos dentro de 10 años si nosotros permitimos eso a ver cómo el negocio le va a salir ahora con el holding entonces ese digamos es un un mecanismo que yo creo que 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 está ahí como en el ambiente y hay que estar muy pendientes de qué vaya a pasar con ese tipo de entidad gracias bueno hay varias preguntas la primera como lo entendí es cómo desde un modo de existencia se puede cambiar el modelo neoliberal más o menos pues la verdad lo que yo he podido percibir y lo que he estado planteando es precisamente que a nivel de la subjetividad se hacen construcciones o sea tú naces y desde que naces te construyen o sea te ponen un nombre te dan una identidad te establecen absolutamente toda tu digamos tu subjetividad en ese sentido la subjetividad se construye y se construye alrededor de de toda la historia que puede tener un individuo se va construyendo toda esa subjetividad para ir respondiendo un poquito a la pregunta de Foucault también o sea pregunté un poco las dos yo diría que precisamente una cosa es la subjetividad que se impone o que se introduce sobre los cuerpos de una manera intencional incluso ¿sí? a nivel de la escolarización a nivel de de una de los medios de comunicación a nivel de la familia y a nivel de las mismas instituciones hay todo un proceso digamos de construcción de subjetividad pero no es la construcción de subjetividad que propiamente haga el individuo de una manera creativa sino es una construcción digamos que ha hecho la sociedad y que se nos ha impuesto ¿sí? nosotros por ejemplo ya las nuevas generaciones no tuvieron ni siquiera el proceso de vivir siete años en su casa hasta entrar al colegio digamos a los siete años sino que entramos más o menos al año dos años al jardín infantil desde ahí estamos viviendo procesos de subjetivación que nos dan a nivel de la escolarización que quedan en el inconsciente que nos va diciendo la maestra que es lo que debemos pensar cómo debemos sentir cómo debemos consumir también y pues eso va quedando dijéramos de manera inconsciente ni siquiera conscientemente y así reaccionamos y así vivimos entonces eso es lo que yo he llamado un poco a partir de Foucault ese sujeto sujetado que ha sido construido desde una sociedad concreta en este momento que es la sociedad de control se controla la vida en todo entonces pues cómo un modo de existencia puede enfrentar precisamente esa subjetivación y esa subjetividad impuesta y ahí podemos encontrar precisamente un término parecido pero que de alguna manera quiero hacerle cierta modificación en vez de subjetivación yo diría subjetiva acción es decir una subjetividad que va construyéndose desde el accionar cotidiano desde un accionar cotidiano en donde un poco a la manera que lo plantea Nietzsche vamos haciendo una selección una selección de todo lo que de alguna manera construiríamos y que no renegaríamos de esa construcción es como si tuviéramos que pasar por un proceso digamos de destrucción de todo eso que nos han enseñado de toda esa subjetividad que nos han impuesto para construir una subjetivación desde lo cotidiano empezando a seleccionar qué es lo que quiero qué es lo que no quiero qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta y estableciendo entonces ahí una construcción de un modo de existencia desde la acción no desde la teoría no desde sólo la práctica sino desde esa relación permanente con la transformación esa búsqueda de la transmutación pero eso exige digamos una perseverancia y exige una claridad también de ser capaz de destruir todo aquello que empezamos que empezamos a sentir que está negando nuestra propia vida nuestro propio deseo nuestro propio despliegue de la libertad entonces ahí es donde yo creo que se requiere más allá de todas estas reformas que estamos pidiendo también una transmutación interna de cada cual consigo mismo como se planteaba también desde Deleuze desde Foucault crear precisamente un pueblo pueblo que no existe un pueblo que se inventa precisamente desde el diario vivir y desde esa selección precisamente en donde descartamos todas esas cosas que de alguna manera niegan la vida para afirmar otras que empezamos a sentir que nos dan cierta plenitud y ahí es donde precisamente se requiere una transmutación por eso es muy importante ese término y bueno hay otra pregunta que tiene que ver bueno el acontecimiento el acontecimiento es lo que rompe lo que acontece en el caso de Foucault él va a mirar la historia desde los acontecimientos es decir desde las rupturas más que desde digamos una linealidad histórica progresiva que nos vaya mostrando cómo vamos hacia un futuro mejor lo que Foucault va a encontrar es que hay unos acontecimientos de ruptura en la historia muy importantes por ejemplo en el renacimiento toda una crisis con el pensar de la semejanza que va a implicar muchos siglos en donde precisamente no se va a encontrar esa posibilidad muchas veces de salida porque todavía no había las condiciones siglos después ya se va a construir otro modo de ser del pensamiento totalmente diferente al pensar de la semejanza que sería por ejemplo de la representación y para que eso se produzca se requieren acontecimientos muy fuertes que digan precisamente ya no podemos seguir pensando así lo que se nos vino es otra cosa totalmente nueva es un poco ante ese fenómeno es que se despliega por ejemplo figuras como el Quijote que todavía viene del mundo de la semejanza y que no puede reaccionar digamos ante el mundo de la representación en este momento estamos viviendo un acontecimiento de ruptura creo yo un acontecimiento supremamente importante en donde estamos desplazando la idea de una democracia representativa a tratar de inventarnos otro tipo de democracia que podríamos llamar participativa en donde volvemos a recuperar la idea de lo colectivo y de lo social en un espectro muy amplio y abandonamos esa idea tan criticada por Foucault precisamente de la atomización de los individuos que precisamente no permite o no permitiría que se diera la resistencia que en este momento estamos viviendo entonces yo sí creo que hay algo muy muy importante que se quiere romper ya no podemos creer más en la democracia representativa estilo la revolución francesa los chalecos amarillos no hacen sino decirlo por eso están llamando a una asamblea constituyente también para hacer una nueva constitución que realmente permita pensar en una democracia participativa en donde todos los estamentos de la sociedad se sienten a decidir sobre la cotidianidad de la vida y no dejar que otros que los representan y que muchas veces uno no se siente representado por ellos tome las decisiones de conjunto sobre toda la humanidad entonces en ese sentido creo que es un acontecimiento supremamente importante la pregunta sobre el shock cómo puedo comparar el shock por ejemplo el que hablábamos de Chile con lo que vivimos el 21 de noviembre sí, yo creo que precisamente una persona que vivía en la Candelaria me decía que con la que hablábamos mucho de esta doctrina del shock me decía que era una puesta en escena perfecta que era amedrentar a las personas ponerlas en una condición en donde terminen gritando necesitamos la policía entonces es como construir las condiciones Foucault también habla de eso de cómo la policía una de las causas por las cuales surge es para de alguna manera vigilar y posteriormente controlar a la población y que la policía además se va a encargar desde siempre y él lo va a mostrar por el primer director de policía que va a tener París que era el antiguo gran delincuente que tenía el gran criminal que tenía Francia y lo contratan del director de director de la policía porque efectivamente era la persona que sabía dónde estaban los ladrones donde se podía en algunos momentos precipitar el miedo a la población para que la población siga pidiendo la policía porque normalmente así como a nadie se habría aguantado la creo yo la teoría neoliberal si no es porque introducen el terror pues igualmente tampoco nadie se aguantaría ese tipo de situaciones policiales de que a ti te esculquen de que te cojan por todos los lados de que te boten las cosas que son tus pertenencias al piso que se las rompan todo eso pues evidentemente nadie se lo va a aguantar si no es porque la teoría del miedo empieza a meterse en la ciudadanía entonces en ese sentido es una estrategia y es una estrategia totalmente policiva siempre ha existido en vigilar y castigar está presente todo el tiempo esa estrategia la policía vive del miedo de los ciudadanos entonces por eso mismo tiene que precipitar el miedo tiene que realmente mostrar que nos pueden robar que nos pueden vandalizar para que nosotros como pasó aplaudamos cuando llega la policía entonces eso es prácticamente con respecto al gran hastío pues yo no creo que el Estado nos brinde la posibilidad de tenerlo todo el Estado nos dice que nosotros supuestamente si podemos tener dinero podemos adquirirlo todo pero pues tanto como que se nos brinde tenerlo todo no en general creo que no se nos brinda nada ahora hay toda una imaginario que se construye a través del consumo que nos hace creer que nosotros si estamos realizando nuestros deseos pero es creer que el deseo pertenece a esa dimensión del consumo y de la carencia porque es creer que el deseo es carencia y entonces con el consumo se suple de alguna manera la carencia pero la carencia nunca se suple porque como me dice Agamben tú compras unos zapatos y en el mismo instante que los están comprando ya están apareciendo otros más a la moda entonces tú nunca vas realmente a tener unos zapatos con los que te puedas sentir satisfecho es decir nunca vas a colmar ese deseo fundado en la carencia y de eso vive el consumo precisamente toda esta sociedad de consumo vive de la carencia por eso el psicoanálisis de alguna manera ha estado vinculado al sistema capitalista porque precisamente fundamenta el deseo desde la carencia entonces precisamente desde que nosotros vivamos en esa condición pues todavía no hemos llegado tampoco al gran hastío cuando llegamos al gran hastío que yo lo veo en muchos de ustedes de los jóvenes es cuando ya no nos interesa consumir por ejemplo cuando entramos a un hastío en donde nos dimos cuenta que comprar esas cosas en realidad no nos está produciendo ninguna satisfacción ni nos está dando nada cuando empezamos a decir pero para qué voy a perder el tiempo en ir allá a buscar a ver si además no encuentro nada que me gusta ¿sí me entienden? y entonces empieza uno a ver una juventud que precisamente ya está dejando de consumir está teniendo una actitud mucho más crítica con eso de hecho pues es una juventud que ya no está comprando todo el día las cosas y mostrándose no tiene esa idea del espectáculo de mostrarse ¿sí? sino que yo veo que los jóvenes están en otras búsquedas en unas búsquedas muy diferentes y que precisamente están destituyendo muchas de esas carencias que nos ha vendido el mismo capitalismo y la misma sociedad de consumo entonces pues el gran hastío yo diría que se daría precisamente cuando nos hastiemos de ese consumo y hablando respondiendo un poco a lo que preguntabas del consumo de droga creo que era un poco que podríamos pensar de eso pues realmente también o sea hay un hastío que también se da con respecto incluso a las drogas porque nos damos cuenta que las drogas en realidad no tampoco nos están dando sino adicciones ¿cierto? es distinto la droga de pronto a pensar en unas plantas de conocimiento pero eso ya no existe ¿sí? entonces cada vez las han contaminado más la mamacoca por ejemplo todo eso se está tendiendo a también convertir en droga ¿no? pero pues hay una gran diferencia entre lo que podríamos llamar las drogas adictivas y lo que podría ser unas prácticas por ejemplo con las plantas de conocimiento que sería otra cosa ¿no? entonces aquí lo que creo que funciona es ese consumo ese consumo adictivo que nos lleva precisamente a una condición de siempre consumir más y no se trataría de eso el gran hastío no estaría en eso el gran hastío estaría en el hastío mismo hacia el hecho de consumir yo realtaría de la conversación hombre que un punto muy concreto si lo de los catedráticos siempre hay que buscar que se mejore pero yo insisto el problema de esta universidad es tener una planta tan chirriquitica y no se ha vuelto agenda de nadie abiertamente o sea ¿cómo mejorar la condición contractual de los profesores? ampliando la planta ¿ah que eso vale un invierno de plata? eh es que hacer una carrera profesional exige tener recursos y hay que serios con eso o sea bien que haya la bandera desde luego de reivindicar mejores condiciones para contratos ocasionales y de catedráticos pero mal negativo sancionable que no sea una agenda política específica el incremento de la planta eso es terrible que no se suplan las vacantes disponibles y eso debería tener hasta un juicio político a todos los que deberíamos haber impulsado ese debate yo tengo una amable diferencia con la tesis de la subjetivación de la subjetiva acción y todas esas mentientes porque yo creo que hay que parenle un poquito de bolas a la individuación transindividuación yo creo que sin esos dos ejes digamos nos desorientamos un poco en el debate y creo que por buenas razones tanto Deleuze como Foucault atendieron discusiones o puntos de vista de Simondón yo sinceramente siento que acá damos recomendaciones bibliográficas al compañero que preguntó sobre lo de los venezolanos acabamos de publicar un librito sobre fenomenología de la migración con mucho gusto y lo compartimos porque eso hay que empezar a estudiarnos eso no lo teníamos antes entonces hay que abrir el campo de discusión y yo creo que de veras de veras hay que ser muy serios en que empezamos a hablar por ejemplo yo le he propuesto a la profesora Consuelo que leamos que discutamos que conversemos sobre noticias del imperio de Fernando del Paso porque yo creo que nosotros estamos en una época postindustrial postcapitalista como fue la configuración del capitalismo que describe en América y en el mundo Fernando del Paso y creo que es la ventaja de que sea una novela con personaje de ficción con personaje filosóficos etcétera que nos permitiría hacer un diálogo muy interesante como el que hoy pudimos empezar sería una estación interesante en el devenir y desde luego yo sí creo que hay que defender el diálogo y buscar que no se privatice para mí todos se está monetarizando también cuando le hacen a uno propagandas en las distintas formas de comercio de propaganda de tener minutos ilimitados le están vendiendo horas de conversación o no le están vendiendo diálogo diálogo es otra cosa que hay que defender porque es la configuración de la política y bueno me parece que hay que volver sobre ese punto central no le están vendiendo